El compañero que está pensada en dos milinantes, Maximiliano Monspecki y Darío Santillán en la trágica jornada del 26 de junio en nuestro país la estación de tren, ahora históricamente llamada Avellaneda, lleva su nombre y deseamos exactamente lo mismo, como dice la canción A la risa de los necios, yo deberé estar unos días más y la risa de vuestro presidente querido, es tremenda Ya no estás terminado, recién comienza lo mejor Si crees es tu amigo, me encanta cantar esta canción Y eso es tu amigo, me encanta cantar esta canción Y eso es tu amigo, me encanta cantar esta canción Y eso es tu amigo, me encanta cantar esta canción Y eso es tu amigo, me encanta cantar esta canción Y eso es tu amigo, me encanta cantar esta canción Yo creo que es tu amigo, me encanta cantar esta canción Y eso es tu amigo, me encanta cantar esta canción Gracias.